Y ahora, ¿cómo yo le voy a decir a esta mujer? Yo la veo siempre así, a yo mismo, es una máquina, yo tengo que decir, yo se lo voy a decir, yo se lo voy a decir, desde que ella llegue, yo sé, es que yo tengo que decir, ella me dijo que viene por mirar el camino. Yo déjame ver como yo voy a decir, yo le voy a decir, bueno, ay, bueno mi amor, llegué, deja de calcular, yo escuché, ay Dios mío, wow, oye, no te sé, no te sé, no te sé, tú y yo, debemos decirnos la verdad. La verdad, eso es la verdad. No te sé que tanto, porque yo, yo espero, mira, yo espero, yo espero. Yo he notado en ti que tiene unos ojitos huesos, hay unos ojos que tú me miras, me conguita así. Pero mira, pero espera, déjame decirte, mira, pero mira, yo espero lo que tú me ofreciste, yo lo espero. Yo te voy a decir, desde todo lo que tú vas a decir, mira, te he visto que tú tienes. Comienza. Pero mira, atiende, mira. Sí, sí. Mira. Y tú eres amado, mira. Sí, sí, y si yo hago así suelto. Ah, relaj, relaj. Y ya. Lo que tú quieres, mira. Mira. No te apagas. Vente. 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 Eso es tuyo, tuyo, tuyo. Ay, ay, ay. Yo lo tenía para ti. Y mira, yo, 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 yo estoy loco. Sí, 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 ven, tú, ven. Espérate, 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 hay que hay un problema. Pero cuál es el problema, pero si es tuyo, es tuyo. Sí, sí. Yo lo tengo para ti, para ti. Ya, 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 ya. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que yo soy inquieto, entonces no lo puedo tocar, que vayna a la mesa. Espera. Dios mío. Ay, ay, ay. No te lo he hecho emocionado. Ay, Dios mío, vente, ven de aquí. Ay, ay, ay.